Muy buenas gente que tal como estamos Bienvenidos a un nuevo video de balas para el canal Bienvenidos otra vez a Pala Overwatch, jeje, nada bienvenidos A Overwatch gente, seguimos aprovechando Los días gratuitos de Overwatch como si no hubiera mañana, bueno Cuando tengo tiempo pues aprovecho, hoy Estoy con Ángel King que Tiene Overwatch de hace ya un tiempo, así que Me va a enseñar a lo que es jugar, o eso dice Jeje, y nada gente Una cosa que seguro que os encanta A todo el mundo Ya tuve mucha Demasiada suerte y de hecho Ángel King Creo que hay una parte del que me quiere Que me odia, que me quiere matar porque me salió Una legendaria en el segundo cofre Cabri, la de La de soldados Que de hecho ahora os enseñaré Una jugada con él, vale, que hice La mejor jugadita, pero bueno Tengo dos cajitas de botín, no creo Yo sinceramente no creo que haya suerte, creo que Tuve un golpe de suerte que no es normal Y a lo mejor luego me puedo tirar 100 cajas Y no me sale nada, pero bueno vamos a intentarlo Vamos a ver, primera cajita Vale, nada Porque hay tres comunes y una azul Eh, así que todo mierduco A ver, frases, frase, frase Y tal, pero bueno, es normal Yo tengo que abrirlo todo Eh, y vamos a ver Ojo Nada, azul Oh, legendaria ¿Qué? Oh, legendaria No, no, no Me ha tocado, esto es una legendaria No, es amarilla Espera, ¿de quién es? Es de ingeniero Jefe Lindholm Aspecto del Torricorn este, ¿cómo se llama? Topjorn Sí, exacto Torpjop Es una que pone a jugar clásico De jefe de ingeniero Sí, jefe de ingeniero Espera, ¿qué? No ¿En serio? Sí No, no, no No me estás vacilando Tú no la has visto Luego, luego, luego Pasaré una foto por el disco Porque obviamente Ángel No está viendo Lo que estoy grabando Si no, incluso me la pongo ahora En la partida Para joderle un poco No, no No me lo puedo creer, tío Yo llevo un mes y medio Jugando este juego Y no me ha salido casi nada Vale, y aparte Se me ha tocado un pose de victoria De Macri Ahí está bien Sí, de hecho Creo que fue Ángel Me dijo ayer Que abrió 50 cofres Y no le tocó ni una legendaria Y yo he abierto Cuatro cofres En total Desde que Cuatro creo que han sido Pues cuatro Sí, yo creo que sí Que han sido cuatro en total Dos en el vídeo anterior Y dos en este Y dos legendarias Nada más, gente Vale Ahora me odio un poquito más, creo Joder Vale, me voy a dejar este icono Porque me mola Ya que me representa un poquito Y vale, os enseño El mejor momento, ¿vale? El de Hanzo También fue una mejor jugada De hecho Pero el de Hanzo No mola tanto Es una un poco mierda La verdad Os enseño esto Y ya le damos cañita ¿Vale Ángel? Vale Básicamente fue con Con la ulti de Ahí está Uno Dos Tres Vale, me hice una cuadra Y de hecho ahí ganamos la partida Ves que quedan Solo 10 segundos Ahí ganamos la partidita Porque conseguimos defender Obviamente No es Un mejor momento que flipas Porque uno Es soldado Y es Imagino que será un Víctor ¿No? Como es de lo más fácil Que ahora en el juego Pero obviamente Acabo de empezar Para mí es lo mejor jugar Y dos Su ulti tiene auto aim Vamos Tiene auto apuntado Y entonces pues Fue bastante fácil Así que sin más Ángel Si quieres seguir jugando conmigo Y espera Que acabo de ver Que la skin primera Que te tocó legendaria De soldado 76 Si No es una skin legendaria normal No Que una skin legendaria normal Vale mil monedas de estas Si esta Si es verdad Las estoy viendo ahora mismo Vale 3000 ¿Qué dices? O sea que es una super Hiper mega Ultra legendaria Aquí está Estoy enseñando ahora mismo La skin que estás hablando Vale Y luego la otra Que me ha tocado Es como se llama Rain Este No Torbjord ¿No? Torbjord Ingeniero jefe Vale Tenemos el clásico Que sería este en rojo Así Y luego tenemos la de Ingeniero jefe Lindholm No está mal Me gusta más la otra Esa si es una legendaria normal Esta es una legendaria normal Se nota La otra está como mucho más Pero la que De soldado 76 Cuesta 3000 O sea Son tres legendarias juntas Bueno gente Pues al final parece Que el juego Quiere que me dedique A Overwatch Y no a Paladins Porque en Paladins No tengo suerte Y en Overwatch Parece que sí No soy un héroe Otra Vale pues cuando quieras Por mi le das ángel ya Estoy aquí poniéndome voces Por yo que sé Por poner algo Que ni siquiera sé Cómo se dicen las voces Cómo se dicen las voces Tía Es con la C Mantienes la C Y ya Hay una rueda Que te sale Vale vale Estoy mirando Pero de frente Pero de frente Si quieres decir Digamos Need Healing Apretas la X La X Y luego lo que quieras ¿No? Si Vale Si quieres decir El estado de Tool Que si está recargado O que Porque si no está recargándose Le das a la X Vale voy a aprovechar Y voy a probar A este tío Al Red Lord Heard Este como se llame No sé ni como se dice El Tor J Al Tor J No sé por qué digo Red Lord Ahora sí Formad vuestro equipo Ahora sí que me sale O sea que Este que estoy utilizando Es daño Si Yo pensaba que era tanque Y yo también Cuando pensé Pensé que era tanque A ver Encima yo me estoy haciendo Porque me equivoco Vale Esto es la Torreta Imagino que la E Es para arreglarlo No Que he hecho con la E No La E La E te da un potenciador De básicos Que te das más rápido Y es con la F No con la F Es para destruirla Bueno No tengo ni puta idea Como la F No tengo ni idea Y cuando están Destruyendo tu Torreta Le das Al número 2 De arriba de la W Y Te sale un Martillo Y con ese Martillo Puedes pegarle A tu Torreta Y arreglando Madre mía tú Que complicado Lo veo El problema Que se me está pasando En Overwatch Es simplemente que Tiene botones distintos Que Paladins Si no me los cambiaría Los pondría igual Y entonces Me ha escutado Muy complicado Me voy a destruirla No sé ni a donde voy Yo no me conozco los mapas Así que no esperéis mucho de mi Estamos súper lejos ¿No? Del sitio Vale ahí está este tío Pero es idea Tenemos tres minutos Tenemos que estar ahí avanzando De poco en poco Sí Eh, me ha atrapado Joder ¿Cómo me quito de aquí? Ah, vale Me quito de aquí Ah Me mató el Macri de atrás Madre mía Yo tengo que hacerme A este campeón Es que lo que debería Jugar campeón Es facilillo Pero soy así Vamos a ver Tenemos tres minutos Para capturar ¿No? Vale Sí Encima yo le doy A la Q Y la Q es la ulti Y le doy a la Q Como si fuera una habilidad No es mal ¿Sabes? ¿Tú eres ese que está ahí? ¿Cómo es? No, no A mí me están disparando Por detrás No, madre No, ahora me han matado ¡Madre mía, tío! ¿Por dónde voy? No es utilizar a este campeón Gente, por Dios Me da la impresión De que este campeón Tiene que ser bueno Pero en plan A corta distancia Vale, va Gente, no mate Me voy a poner serio Bueno, me voy a poner serio Voy a intentar Aprender a utilizar a este campeón Esos que acabo de tirar Esos Eso te cura Hombre, me he matado a uno Madre mía, tú ¿Qué? Bueno, yo ya tengo ¡Ja! Lo he matado, chaval Cuidado, cuidado aquí Vale Vamos a ir por aquí Estáis yendo por aquí arriba, ¿no? Vale Tengo que poner un poco serio Porque al no saber utilizar a un campeón Es una mierda Es una puta Esto tiene caída en el disparo Lo que veo Eso es malo No, que viene Lo ulti, lo ulti Lo destruyeron Como te lo hicieron aquí En el video anterior Mi Q no sé qué hace Entran, entran Hemos capturado Chavalotes Madre mía Estoy que no me lo creo Por lo malo que soy Joder, no Muerta Es la ulti de Pharah Sí, ya He escuchado alguna vez Que Pharah está muy rotado Como que es una mierda De otro mundo la ola Y cosas así Una menos Lo mataron Ahora que tenemos que hacer Ir al otro punto Sí, ¿no? Sí, tenemos que capturar Otro punto Y ahí ya ganó ¿Qué coño hace mi Q, tío? Me gusta más el botón derecho De ese tío Y capturando el objetivo Ahí quiero ver La idea es seguir al tanque Y ayudar Que la idea es hacer Me gusta más potencia Que con Crash, charcos de escoria Funida Vale, está cerca Tiene la ulti Y corre Ya, pero Yo no puedo correr Mi campeón no tiene Ni inmundad Ni nada Que yo sepa Pero bueno va Que Ángel nos carrilea Coño, gente Porque como tenga Que yo ganar esto Vaya tela Por lo menos ahora Lo estoy haciendo mejor Que al principio Ahora estoy haciendo algo Al principio No está haciendo nada Vale No sé dónde está el tanque Vale, está ahí Eso es malo, ¿no? Adiós el tanque Sí, es la ulti de Genji Y parece que no Hay que ir a llorar Este tío Es la ulti De De Asha Vale, bien Estamos aquí Capturando 7000 de vida 7000 de vida Lo ves Me parece súper útil La torreta y todo eso Aquí en medio Para capturar Me parece súper útil Uh Se hemos ganado Madre mía Madre mía Qué bien Perdida 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 Sí O sea Qué hace Madre mía Ese soldado Es peor que yo Su ulti Tira Se ha hecho una Penta Sí Mira, he salido yo Con asesinato Con torreta Ángel Con sanación La tía esta Con tal Bueno, imagino Que se lo merecerá La tía, ¿no? Ángel Se bota a sí mismo Eso siempre es bueno Mira, está botado Yo no me he botado Sí Sí Vale, yo te puedo A ti, por ejemplo ¿No? Y te pongo Yo que sé Buen trabajo Yo que sé El ojo no es disponible Con amigos Ah, no me deja Sí Cabrón Haría solo soldado Para que le dé rabia A Ángel De que lleve una skin Pero voy a probar Otra cosa Mira, no hay sanador Voy a pillar un sanador Que no he utilizado No he utilizado Un sanador así fácil Eh, Lucio Mercy Moira Lucio ya es el más fácil Vale, pues venga Voy a probar a Lucio Que no tengo ni idea Así por lo menos Utilizar algo distinto Que siempre estoy jugando daños A ver Voy tanque Vamos a ver Lo que hace La Q Creas escudos temporales Para los aires cercanos Vale Lanzador de proyectiles sónicos La E Aumenta la eficacia De tu canción actual Botón derecho Provocas una explosión De protocancia Que repele a los enemigos Sí, mira tú ahorita En que En el medio de tu pantalla Casi te aparece Verde Sí, ahorita estás en modo velocidad Dale al shift Sí, cambia en modo real, ¿no? Ahora estás en modo real Vale, pero en modo velocidad Para ir hacia vosotros Por ejemplo, ¿no? Sí Y modo real que es como Grover Que cura pasivamente ¿O qué? Sí Vale, y botón derecho Hace como una explosión O algo así Sí, eso Eso repele a tus enemigos Que están cerca ¿Y la E? Y la E En el que Digamos ahorita Estás en estado de curación Apretas la E Y curas más Y luego estás En estado de velocidad Apretas la E Y corre Y Haces más velocidad Vale, vale, vale Bueno, yo creo que ahora es momento De estar con curación a tope Yo en principio Curo pasivamente ¿No? Y cuando lo doy a la E Curo más todavía Sí Ok Con eso ya me basta Algo, salud Y el círculo este Es el que veo del ramo, ¿no? Sí Magri, hijo Muévete Que estás Bueno, igualmente Imagino que también Que tocará Jugar con gente Que no tenga mucho nivel Porque no tiene Atrás Tienen una para, ¿en serio? Eh, sí Y necesito healing Pero yo no puedo curarte De otra manera Que no sea pasivamente ¿No? Le he dado a ella Y... No, no somos bien Ahora voy a matar a un... No Sí, no Vale, mi ulti no sé qué hace Muerto Genji Y ahora Tenemos que defender el punto Que no lo capturen ellos Sería mejor que retrocedamos Estamos No sé qué cosa No sé qué cosa Sí, me duele La ulti de Phara Se utiliza la E cuando eso La tranquilidad No se mueve A quemar la pista Madre Que he visto jodida además Llevarme ahí Aquí a una Por favor Joder, no Me pasaron todos Entré mal Me pasaron Me mataron Bueno, he aguantado Bastante tiempo Sin morir, macho Lo que no me gusta Por ejemplo Es que no sé Si os estoy sanando Tengo que fijarme un montón En vuestra barra De vida Porque no me sale En plan Que os estoy curando Así como con Grover A lo mejor veo lo que curo y tal Estoy llegando ya Lo que hago yo Con mi ulti Es Stunear a todos Los que estén Cerca de él Vamos 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 people No sé ni lo que hago Pero bueno Yo curo pasivamente Dispara Peña Que hay alguien a la izquierda Soldado Podrías pegarle a la cara Y estar dando vueltas Por arriba Nos han reventado Gracias guapo Hay alguien por detrás Por algún sitio No sé Ah sí Por aquí detrás Yo creo que aquí Meto ulti Uff Que edad me tengo ulti Si está demasiado jodido Lo que sea Dime y tiro ulti O algo Si veo a la peña Demasiado eso Hay que tirar una ulti Así Aquí tiro ulti Joder hay que matar esta cosa Para que Ah soldado muerto Oh justo casi Y lo malo Es que si capturan este punto Se reinicie el tiempo Ah Coño Se había tirado fuera de punto Le había dado la IPA comprar Como en paladín Me he pasado un montón A mi también me he pasado Cuando Si Vale Estoy llegando ¿En serio? Me cago Por poco O sea Hemos defendido todo el rato Justo en el último momento ¿O no? Me hace muchas gracias Lo de subidón Y que se ponga ahí a cantar Cuidado que está La lava esta Después los lava Ya no tengo Escudo Me morí Joder tío Ese Genji Ya está molestando mucho De alguna manera siento Que tú lo estás haciendo Fabulosamente genial Yo Bueno lo intento Y No sé Como que siento que Nos falta un poquito de daño ¿No? Si Al parecer La tracer Es nueva También Bueno También es normal A lo mejor Como soy yo nuevo Pues Tengo que con gente Que a lo mejor Acaba de empezar también Me ha quedado uno de vida Me está tomando el pelo Me ha tirado Me ha tirado La justicia llueve del cielo Vaya Vaya ulti Siempre he escuchado Que estaba Rukisima Como la ulti de Rukus Pero encima volando Y esa barra que acaba de poner A través de ella Hace más daño No te parece que la está aprovechando Nada más Miramos los tanques Ese Roadhog Que ves ahí Cosa de un cerdo Es como un Makoa Por decirlo Dios mío Que tensión Ganamos 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 Dice Pues si solo estaba yo ahí Dios mío O sea ya Ya estaba todo muerto Oh Bueno No se puede ganar todo En esta vida Ha estado bien Así ha estado bien La partidita Creo yo Jugada destacada A ver que ha dicho El ciniata Ciniata Pero esta mierda de jugada Que es Bueno Yo he sonado bastante Parece O eso es poco No está bien 38% del daño recibido Por equipo Está bien Tú has bloqueado Un montón No sé Yo creo A mí es lo que da la impresión De que tú lo has hecho De categoría Y de que yo Pasé la primera vez Que utilizo el este No lo he hecho mal Es verdad que es facilito De usar Un segundo Voy a abandonar la partida Un segundito Vale Para no tal Porque voy a abrir Otra cajita más Y más bien De mi suerte Hay que aprovecharla Por si acaso Me sale Algo épico Legendario A mí también me salió A mí también A mí también me dieron Una caja Vale Pues voy a abrirla Así que tú la quieres abrir También y por lo menos Escucho lo que te sale Al mismo tiempo Venga pues al mismo tiempo Abrimos la caja Al mismo tiempo Y así luego ya Cerramos el vídeo Gente Yo creo que han sido Dos partiditas bastante chulas Creo que la primera La hemos ganado Y la segunda Incluso podíamos haberla ganado Yo creo que ha estado bien Al principio Es normal O sea Al principio A lo mejor no tengo ni idea De cómo usar el campeón Porque no me lo preparo antes ¿Vale? Tal cual lo veis Es realmente lo que juego Así que creo que han estado Bastante bastante chulas Dejadme por los comentarios Que os gustaría Que os trajera Porque me gustaría Incluso grabar un vídeo más Aunque sea de De Overwatch Como mínimo Y si veo Que de verdad Seguís dándole mucho apoyo Porque el primer vídeo Me imaginaba Que le ibas a dar bastante apoyo Pero si segundo El tercer vídeo Le seguís dando mucho apoyo Pues ya entonces Ya me plantearía Jugar O sea jugar no Comprar Overwatch Depende de vosotros Obviamente Porque yo ya juego Un juego Del estilo Por así decirlo Pero Si Overwatch No tiene apoyo No sigue teniendo apoyo ¿Para qué me voy a gastar 20 o 15 euros? ¿Para qué? Para eso juego a Paladins Que ya me gusta Así que nada gente Sin más Vamos a abrir el botín Ángel A la de Bueno A la de 3 ¿Vale? A ver que nos toca A ver si aunque sea Te paso mi suerte 3 2 1 Ya Abre caja A mi no me ataca una mierda Un épico Bueno un épico Oye un épico 150 monedas ¿Eso es bueno? Si Sirve para comprar skins Y demás A mi se nos han mandado Un graffiti Un graffiti Un icono de jugador Y un graffiti Vamos Caca de vaca Me dieron 150 monedas 2 iconos Y Un spray Mola Mola Bueno por lo menos Te he pasado Esa pequeña Suerte No ha sido una legendaria Pero bueno algo es algo ¿No? Así que nada gente Bueno aquí te doy las gracias Ángel por jugar conmigo Y nada sin más gente Si queréis jugar conmigo Pues es igual que en Paladins Me enviéis invitación Me habláis por Discord O como prefiráis Yo en principio seguro Lo voy a estar jugando Hasta el martes Eso sí Luego dependerá Sobre todo de vosotros Porque a mi el juego Me está gustando Obviamente me gusta Paladins Pues Overguas también Es verdad que Overguas Tiene cosas Que me gustan más Que Paladins Y tiene cosas Que me gustan menos Que Paladins Al fin y al cabo Overguas y Paladins Son lo mismo Y a la vez son diferentes Así que sin más gente Si lo apoyáis Puede que me lo plante Si no pues No pasa nada A seguir con Paladins Y a tope Y nada Si os ha gustado el vídeo Dadle un buen like Que siempre se agradece Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos pronto Con más Overguas Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!